El sentido común y el conocimiento antropológico Ejercicios para empezar a pensar como un antropólogo Margarita Onderg Pablo Rafael Bonaparte Introducción En este subtítulo hemos establecido que los antropólogos piensan de manera diferente a otros y que, además, ¿Esa forma de pensar puede ser aprendida? La diferencia reside en que ellos deben explicar lo que ya está explicado El lector se preguntará, ¿Por qué se debe explicar lo que ya está explicado? La respuesta es el sentido del presente texto Lo que sí podemos adelantarle, para que no se sienta con las manos vacías, Es que para llegar a esa meta, deberá desembarzarse de una serie de certezas que este trabajo enumerará La Kábala nos plantea, con anterioridad al champion jet, que una copa solo puede llenarse si está vacía previamente Si, como veremos, ya tenemos un mundo de ideas acerca de cómo y por qué los otros y nosotros somos de una determinada manera Entonces todo nuevo conocimiento, en este caso científico, tropezará con nuestros conceptos anteriores Debemos entonces vaciar la copa Eso significa poner a prueba la validez de nuestras afirmaciones anteriores para, en caso de resultar falsas Reemplazarlas por aquellas que fueron corroboradas en un ámbito de discusión académica A continuación, veremos algunos ejemplos de esto M. Garreta, Severelli Compilaciones Ingresando a una manera de ver Nos encontramos esperando a alguien debajo del gran reloj que se encuentra en lo alto de Hall Central, de la estación terminal de trenes Es una hora, con poco tránsito Casi no circulan personas Pero alguien se ha parado a nuestro lado y se ubica casi hombro con hombro junto con nosotros Esto nos intranquiliza Pero no parece perturbar a nuestro vecino Molestos, optamos por corrernos a unos pasos de distancia de él Un antropólogo estudió cómo utilizan el espacio distintos pueblos y descubrió, entre muchas otras cosas Que en todos existe una distancia íntima y una distancia social Y que sus alcances varían hasta el punto que la intimidad para unos es distancia social para otros Encontró además que estas diferencias se relacionan con el hecho de que para algunas culturas Es muy importante conocer el olor del otro Mientras que para otras es considerado de tan mal gusto Que llegan a bañarse en perfumes para esconder sus aromas naturales Otros antropólogos analizan por qué las sociedades modifican con el tiempo el uso del espacio Porque vivimos en departamentos que creemos cómodos Pero que, para nuestros tatarabuelos, serían sucuchos con dependencias Y que para nuestros viñetos, probablemente serán mansiones señoriales Algunos arqueólogos se preguntan ¿Cuál era la idea de confort en el pasado? Ellos han descubierto que la vida del hombre no era más sacrificada que la de la mayoría de la población actual Que la tecnología que poseían era suficiente para conseguir lo que querían Y que sus relaciones sociales no eran más primitivas que las nuestras Parece ser que después de todo, lo que se dice sobre el equilibrio de la naturaleza Todas las especies vivientes, incluido el ser humano de todas las épocas Llevan una relación más conflictiva que armónica Durante la conquista del Amazonas, muchos sacerdotes fueron asesinados por los pueblos a los que iban a evangelizar Algunos de ellos murieron por no haber interpretado correctamente las señales de su rebaño Los pueblos clérigos creyeron que había cristianos porque encontraban cruces instaladas en los senderos de la selva Si hubieran estudiado antropología, hubieran sabido que los símbolos tienen distinta significación en cada pueblo En este caso, las cruces eran una declaración de guerra Y la muerte segura para todo aquel que al encontrarlas no volviera a hacer sus pasos También sabrían que no había cristianos en América Salvo ellos mismos, claro Aunque algunos pueblos creían en un paraíso terrenal al que llamaban tierra sin mal Y otros pueblos creían en la llegada del Mesías Y en que la danza nocturna alrededor del fuego convocaría a los muertos para luchar junto a ellos Contra el blanco en una revolución final que destruiría el mal e instauraría el bien para siempre Hay antropólogos que se preguntan ¿Por qué hay pueblos que gustan de secreciones rancias de glándulas mamarias? ¿Queso? ¿De rocas? ¿Sal? ¿De ciertos mamíferos? ¿Ratas, perros, monos? ¿De insectos? ¿Arañas, gusanos, langostas, escarabajos? ¿De reptiles o de vegetales que se viven en avanzado estado de putrefacción Luego de haber sido mascados y escupidos? Por ejemplo, la chicha Algunas de sus conclusiones giran en torno a las limitaciones y oportunidades ecológicas relativas a cada región Y al hecho de que, frente a todo lo que se puede comer Los pueblos evalúan, no necesariamente en forma consciente Las sustancias alimenticias privilegiando a aquellas que resulten más nutritivas Que requieran invertir el menor costo operativo para su obtención Y que puedan ser renovables Las brujas volaban montadas en sus escobas Hacia el aquelarre para sentir la lascivia del diablo Pero al hacerlo, debían arriesgarse a que Un vecino las denunciara al inquisidor Hombre entregado a Dios Quien luego de crueles torturas Las quemaría para purificar sus almas Hoy sabemos que su vuelo Se debió a cierta droga que produce la sensación de volar Éxtasis e inconsciencia Y que era utilizada por señoras amas de casa Que la preparaban para untarla sobre palos de escoba Con el fin de que sus mucosas vaginales las absorbieran mejor También sabemos que su muerte Estos son solo algunos de los problemas que estudian los antropólogos Estos son solo algunos de los problemas que estudia el antropólogo No tiene un antropólogo No tiene un objeto de estudio Tiene muchos Tantos como las teorías que crean Copian, modifican o transforman para explicar los problemas que enfrentan Pero entonces ¿Qué es un antropólogo? Para nosotros Es aquel científico social que se pregunta ¿Cómo llegan los grupos humanos a ser como son? ¿En qué aspectos son semejantes? ¿Y en cuáles diferentes? ¿Y a qué se deben esas semejanzas y diferencias? Claro que a medida que uno comienza a profundizar Aparecen otras preguntas En nuestro caso ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es natural y qué es aprendido en nuestras conductas? ¿Cómo probamos lo que decimos? ¿Qué y cómo comparamos? ¿Qué problemas compartimos? ¿Y cuáles son específicos a cada grupo? ¿Gravita de igual forma la historia en pueblos con escritura que en los ágrafos sin escritura? ¿Cuál es el peso específico de la lengua en cada cultura? ¿Cuál es la influencia que tiene el individuo en la sociedad y está sobre aquel? Desde ya que otras disciplinas también tratan de dar cuenta de estos planteos Historia, Sociología, Lingüística, Psicología Pero la antropología lo hace interrogando al fenómeno cultural No sin antes discriminar aquellos aspectos Prejuicio, naturalización, etc. Que le impiden visualizar la mejor respuesta Así, privilegiando la explicación cultural por sobre otras posibles Y cuestionando el conocimiento social que se tenga Sobre el problema de interés que el antropólogo realiza en su tarea La primera idea que aparece cuando hablamos de sentido común Es que nos estamos refiriendo a un criterio que es lógico, sensato Y reconocido como normal o aceptable Pero no es en estos términos que hablamos de sentido común o saber vulgar en ciencias sociales Cuando lo hacemos, enfatizamos los aspectos problemáticos que éste presentan En la construcción de un conocimiento científico Vamos a reconocer cómo se presenta nuestro sentido común Realizando la siguiente experiencia Primero, experiencia La construcción de un marciano Estamos en el año 2010 Como usted no lee periódicos No sabe que la MEO Misión Espacial Onderk Se ha contactado con los marcianos Sin embargo, usted Y es un científico reconocido Y que se jacta de saberlo todo Ante la pregunta de un admirador acerca de cómo son los marcianos Le dibuja uno Y describe algunas de sus características Biológicas y sociales Luego de realizar la tarea, pregúntese 1. ¿Qué atributos o características reconocidas en la Tierra presenta su marciano? 2. ¿Qué significado tienen esas características en la Tierra? 3. ¿Qué diferencias encuentra usted entre el marciano y los seres humanos? 4. ¿Cuando usted dibujó al marciano, lo hizo? A. Como a usted le gustaría que fueran B. Como a usted cree que deberían ser Si usted respondió A y B, continúe con la lectura Si usted respondió A o B, por favor dibuje Y detalle las características correspondientes a la opción no elegida Con esta experiencia ponemos de relevancia La actuación que le cabe al sentido común Cada vez que necesitamos dar cuenta de lo que no conocemos No fue útil para corroborar la existencia de ningún marciano Pero sí de los elementos con que lo construimos Nuestro conocimiento previo De esta forma pudimos mostrar uno de los problemas centrales de la antropología La dificultad de explicar lo desconocido a partir de aspectos objetivos Y no de nuestras propias valoraciones Cuando los europeos se enfrentaron a sociedades de cazadores, recolectores Elaboraron distintos tipos de explicaciones para dar cuenta De las diferencias que encontraban con su propia sociedad De ellas dos sobresalían Cada una respondía a las dos posturas filosóficas Que en aquel entonces jugnaban por elucidar la naturaleza del hombre Una consideraba que el ser humano era esencialmente malo Pero perfectible a través de la educación en las leyes del Estado La otra creía que la bondad natural del hombre Se veía corrompida por el contrato social Que llevaba al pudor, la vergüenza, la mentira, el engaño, etc. La primera dirigió la mirada hacia los salvajes caníbales, Hobbes La segunda pareció haber encontrado al soñado buen salvaje, Rousseau Ninguna era una imagen real Sino proyecciones de una discusión europea Que buscaba encontrar en el otro Las razones de su propia condición De su mismidad Vergareta, M. Supra Para desarrollar un programa inicial de antropología Es imprescindible, entonces Tener claros los límites de su competencia Y reconocer que el ámbito de esta ciencia Se superpone con el sentido común que explica las conductas sociales El sentido común Es un razonamiento que se elabora en base a percepciones que Creemos comunes a todos Y que suponemos obvias Por ejemplo 1. Percibimos que el sol sale por el este Y se oculta por el oeste En otra época Esta era una afirmación verdadera tanto para el científico Como para cualquier persona Cuando se profundizó Por mera curiosidad O porque se necesitó saber más Se advirtió que nuestra percepción No alcanza Y se terminó por comprender que No es el sol el que gira alrededor nuestro Sino Nosotros alrededor del sol Y ambos en el universo Hoy en día forma parte de nuestro sentido común Que la tierra gira alrededor del sol Aunque aún nuestra concepción cotidiana De lo que es la materia Y el universo Viste de la que tiene un astrónomo O un físico 2. Percibimos que los hombres se comportan Según sea su naturaleza Gente distinta Comportamientos distintos Así son Fueron y serán Y está bien que así sea siempre Que no interactuemos con nadie Pero nuestro medio Pero nuestro medio Es el social Y en él Los otros Pueden sufrir las consecuencias De nuestros dichos Y acciones Por eso Debemos revisar Más que la naturaleza De los otros Y la naturaleza De nuestro conocimiento Un ejemplo de esto Puede ser la intuición Que todos tenemos Sobre quienes pueden ser ladrones Dentro de un colectivo Otro No menos relevante Lo podemos extraer De un review Sobre las influencias Que el sentido común Tiene En la determinación De diagnósticos En psicopatología King 1978 En él Se da cuenta De una serie De investigaciones Que confirman Que los médicos Interpretan De forma diferente Los mismos síntomas Denunciados por sus pacientes Ya sea que estos Pertenezcan A un grupo cultural Bien visto O no Así Se indican Tratamientos para Compulsión Obsesiva Y depresión A blancos Y tratamientos Para escrisofrenia O psicosis A negros El sentido común Es la clase De conocimiento Que más Interesa Al antropólogo Pues responde A la necesidad Del ser humano De saber Cómo Y saber Qué Hacer En su vida Cotidiana Este conocimiento Al igual Que el científico Forma parte De aquello Que llamamos Cultura Y es el fenómeno Que persigue Explicar La antropología A continuación Presentamos La clásica Definición De cultura De Ward Goodenock Porque creemos Que se adapta Mejor A los temas Que estamos tratando Para ampliar El concepto Remitimos A Mariano Garreta Tal como Yo la concibo La cultura De una sociedad Consiste En cualquier Cosa Que uno Deba Aprender O creer Con el fin De comportarse De manera Aceptable Sus miembros La cultura Siendo algo Que la gente Debe aprender Como distinto De su herencia Biológica Tiene que consistir En el producto Final del aprendizaje El conocimiento En el sentido Más general De término Goodenock 1964-33 De tal forma Que las nociones De sentido común Son el fruto De convivir En un medio social Desde que nacemos Son explicaciones Aprendidas Sobre costumbres Y conductas Humanas Son En definitiva Las que imponen Significado A nuestra Interacción Cotidiana Modelándola En el sentido Admitido Por el Propio Grupo Saber Cuántas lunas Tiene Marte Qué elementos Componen Las moléculas Del agua O cómo Resolver Polinomios No parece ser Indispensable En nuestro Desempeño Cotidiano Pero conocer Qué es lo bueno Y qué lo malo Qué tocar Y qué no Quién es como nosotros Y quién es diferente Es imprescindible Para nuestra Actuación social Este conocimiento Que es previo A todo nuevo Conocimiento Es parte de enseñanzas Que recibimos Desde niños Y está sostenido Por una gran Carga valorativa Feo Lindo Normal Anormal Limpio Sucio Etcétera Que guía Tanto nuestras Relaciones Con los demás Como nuestra Intención De saber Debido a que Estas nociones Resultan Primarias Y afectivas Son difíciles De identificar Y generalmente Se les adjudica Un estatus De naturaleza Innata Que como estamos Viendo No posee Solo basta Fijarse en este Ejemplo famoso Que nos trae Thomas Moreau Simpson Según me ha De hecho Bertrand Russell Todo autor Dice algo A su lector Aristóteles Creía con firmeza Que las mujeres Tienen menos dientes Que los hombres Observa Russell Que el filósofo Griego Podía haber Que pareció Que sabía Simpson 1993 9 Fue el sentido Común De los griegos De aquella época El que afirmaba La superioridad Evidente De los hombres Sobre las mujeres Hasta en la cantidad De dientes Así planteado Pareciera Que el sentido Común Se forma De una vez Y para siempre Pero esto No es así Como todo proceso Cultural Es dinámico E implica Que el nuevo Conocimiento Una vez adquirido Pasa a ser El fundamento De conocimientos Posteriores Resumiendo El sentido Común Es un razonamiento Construido A partir de Percepciones Compartidas Por el grupo Cultural De pertenencia Este conjunto De ideas Sobre el mundo Tiene las siguientes Características Guían nuestra Actuación Y comprensión Cotidiana En el marco De las interpretaciones Y expectativas Motivacionales Porque dan sentido Aun siendo Erroño A la Interacción Social Valorando A los comportamientos De grupos Y personas Esto es posible Debido A que estas ideas Constituyen La base De nuestro conocimiento Conformando Esquemas O paradigmas Dinámicos Adaptables A nuevas circunstancias Por lo tanto Son difíciles De identificar Porque parecen Obvias Y naturales Debido a que Son aprendidas Desde que nacemos Estuvimos viendo Hasta ahora Que las nociones De sentido común Que incluyen Los presupuestos Preconceptos Prejuicios Etc Son ideas Que guían Nuestra comprensión E imponen conductas Y consideramos Algunos ejemplos De las consecuencias Negativas De su utilización Pero esto no significa Que todas sean Incorrectas Y menos aún Que por un esfuerzo De voluntad Podamos llegar A prescindir De ellas El énfasis En reconocer Que el sentido común Impone explicaciones Sobre las conductas Humanas Tiene por fin Mejorar la calidad De nuestras relaciones Por esto Es importante Poder identificar Los presupuestos Que se tienen A la hora De elaborar Conclusiones De contenido Sociocultural Lograrlo No significa Generar Un espíritu Libre De prejuicios Sino Un ser humano Que Consciente De sus limitaciones Puede actuar Responsablemente Dentro de nuestro Complejo Mundo social Estos son aspectos Que deberían ser Especialmente cuidados En la formación Profesional Que reciben Quienes Cursan Carreras Liberales Ya que el estado Le otorgará Un diploma Que los habilitará Para tomar Decisiones Sobre terceros Nos referimos A los abogados Arquitectos Asistentes sociales Ingenieros Médicos Psicólogos Etcétera La diferencia Y el perjuicio Cuando se realiza Una campaña Publicitaria Cuya consigna Es No discriminar No se promueve La revisión De los conceptos Desvalorizantes Que motivaron La razón De la campaña Y por lo tanto Nada se logra En favor Del cambio social Pretendido Hay personas Que advierten Que la gente Tiene preconceptos Pero suponen Que no participan De estos Porque opinan Que todos los hombres Son iguales Sin embargo Basta que los Ubiquemos En una situación Comprometida Para que Esos prejuicios Sociales Salgan a relucir Por ejemplo Supongamos Que se lastiman Y necesitan Un médico Les indican Que en el primer Piso De un edificio Hay uno Al llegar al lugar Se encuentran Con dos puertas En una dice Jacinto Pan y agua Médico En la otra Roberto Stacker Médico ¿A qué puerta llaman? Siguiendo el sentido común Las respuestas Se centran En llamar En la primera puerta Si la lastimadura No reviste gravedad Y se espera pagar Poco por la consulta Y hacerlo en la segunda Si la herida Es importante En los países bálticos Finlandia Noruega Y Suecia Considerados Los más avanzados En materia de Legislación Sobre derechos humanos El peor estigma Social Consiste en ser Considerado Discriminador Sin embargo El antropólogo Harald Eidheim Manifestó Que requirió Convivir Varios meses En una comunidad Lapona Abolígenes del Báltico Hasta lograr La confianza Necesaria Para que Sus miembros Se identificaran Como tales Eidheim 1976 Esto evidencia Que aunque todos Se cuidan De no discriminar La desvalorización Igualmente Se hace sentir Porque los preconceptos Sociales Que ven A los Lapones Como inferiores No fueron Revisados Ahora bien Decir que los seres Humanos Son diferentes Entre sí No implica Ningún Preconcepto Periurativo Nadie se puede Ofender Porque Haya hombres Diferentes Aunque hemos Escuchado decir A un fanático De la no discriminación Que un negro No era negro Esto se debe A que la raíz Del problema No está En las diferencias Que pudiéramos Encontrar Sino En las valoraciones Que asignamos A esas diferencias Por ejemplo Si clasificamos A los seres humanos Por el color De su ropa Es muy probable Que la gente No se moleste Por ello Pero si decimos Que las personas Que utilizan Ropa marrón Son inteligentes Y las que usan Violeta Son tontas Probablemente La gente Vestida de violeta Se enoje Con nosotros Lo importante Entonces No es No discriminar Sino Saber discriminar Y para saber Hay que aprender Esto nos permite Reconocer Que es lo bueno Y que lo malo En separar La paja del tigo El corrupto El decente El mezquino El generoso Aceptar Un discurso vacío De contenidos Como Todos somos iguales No discriminemos Hace que cada uno Lo llene Con lo que Tiene a mano Así se escuchan Yo fui a la villa Para ayudarlos Pero se ve que Tienen el cerebro Afectado por la mala Alimentación Porque no me entendían O Se lo expliqué Veinte veces Y no hay caso Mediante la antropología Podemos aprender A discriminar Los comportamientos Naturales De los culturales A valorar La importancia De las similitudes Y de las diferencias A reconocer Que no existen Fenómenos culturales Simples Como los planteados Por el sentido común Para todo esto Primero Debemos sospechar Que aquellas percepciones Que nos resultan Tan obvias Tan lógicas O verdaderas No son más Que posibles Soluciones Elaboradas Por los grupos humanos En el marco De las relaciones Que sostienen Entre sí Y con la naturaleza Segunda experiencia ¿Cómo son Y de qué se ocupan Los otros Y nosotros? Cuadro 1 Primeras 3 columnas Blancos Alemanes Columna 1 Gallegos Columna 2 Argentinos Columna 3 Columna 4 Negros Columna 5 y 6 Amarillos Columna 5 Coreanos Columna 6 Japoneses Columna 7 Judíos Columna 8 Aborígenes Cuadro 2 Calificativos Lectura por filas Fila 1 Abiertos Cálidos Duros Generosos Lindos Religiosos Sucios Fila 2 Avaros Cerrados Ecologistas Incapaces Obsecuentes Ricos Temerosos Fila 3 Aduladores Considerados Fabuladores Inteligentes Pobres Románticos Tenaces Fila 4 Altaneros Chantas Falsos Jocosos Precavidos Sentimentales Trabajadores Fila 5 Blandos Descerebrados Feos Ladrones Brolijos Serios Valientes Fila 6 Brutos Desbrolijos Fríos Limpios Racistas Solemnes Vagos Oficios Ocupaciones Lectura por filas Fila 1 Abogados Chacareros Empresarios Ingenieros Médicos Obreros Porteros Fila 2 Almaceneros Deportistas Filósofos Joyeros Músicos Policías Serenos Complete el cuadro 1 con los calificativos y oficios que se ofrecen mezclados en el cuadro 2 Seleccionando los atributos que consideren más apropiados para cada grupo Si a usted le parece que faltan algunos calificativos u oficios, por favor agréguelos Una vez completado el cuadro, comienza a reflexionar sobre los problemas que tiene esta clasificación, que no es más que una pobre sistematización de las categorías que utilizamos en nuestra vida diaria Primero ¿Qué errores encuentran en la forma en que fueron clasificados los grupos? Segundo ¿Cree que cada grupo mantuvo siempre a través del tiempo los mismos atributos? Tercero Explique ¿Por qué cada grupo es como es? Cuarto ¿Qué características encuentran siempre asociadas? Quinto ¿Qué características encuentra siempre disociadas? Sexto ¿Qué grupos tienen características y ocupaciones que a usted le gustan? Séptimo ¿Qué grupos tienen características y ocupaciones que a usted no le gustan? Octavo ¿Usted cree que cada uno de los grupos se sentiría identificado con los valores que le asignó? Esta segunda experiencia fue pensada para mostrar algunas dificultades que presentan las clasificaciones con las que nos manejamos diariamente Al tratar de sistematizar estas categorías nos conectamos con sus contradicciones e inconsistencias A pesar de lo cual no dejan de ser resolutivas Esto es así porque, como sostenía Gregory Bateson Los conceptos erróneos son operativos Decir que los pobres son pobres porque no tienen capacidad para triunfar en la vida O que los ricos son los culpables de todo Es útil para no hinabagar donde radican las verdaderas causas de la pobreza Decir que los judíos son los culpables de toda la calamidad Nos permite determinar y sentar responsabilidades con rapidez Decir A esta gente no le da la cabeza ¿Y qué podés esperar? No tienen cultura No dan para más Es operativo Nos evita preguntas incómodas acerca de nuestra supuesta igualdad o diferencia Sin duda Es posible evadir el examen cuando Nuestra evaluación está teñida por el projicio que Aún en su multiplicidad de formas Siempre se sostiene en la construcción de relaciones asimétricas Y consiste en adjudicar al otro Valores negativos El conocimiento antropológico Pudo definir una serie de prejuicios socioculturales presentes en el sentido común Entre ellos podemos mencionar El etnocentrismo Prejuicio que se encuentra en todos los pueblos Y que supone que la propia etnia es central Y superior al resto Con una alta valoración de lo propio Y una desvalorización de lo ajeno El racismo Subestimación del otro Por rasgos anatómicos El sexismo Inferiorización del otro Sexual argumentando razones culturales y o biológicas El clasismo El clasismo Subvaloración de grupos sociales Ricos clase Media pobres Ancianos jóvenes Etc Puede ser que funcionemos con conceptos erróneos Y si todos los individuos funcionan con conceptos erróneos También puede darse que toda una sociedad se base en principios falsos El antropólogo busca identificar los conceptos erróneos y en qué sentido estos son operativos Para ello debe preguntarse lo que no nos preguntamos o no nos animamos a preguntar Solo para después acceder a nuevas preguntas que lo llevarán a nuevos problemas ¡Gracias!